Las águilas reuniéndose Amada novia con la señal aplicada Me gustaría que todos nos preparáramos para un servicio muy especial de comunión en casa en la víspera del año nuevo el domingo 31 de diciembre estaremos escuchando el mensaje desesperaciones en el que el hermano Branan sigue con los servicios de comunión y lavamiento de pies al final de la cinta el mensaje será transmitido en la radio de la voz solamente en inglés y seguiremos el orden del servicio como lo hemos hecho en los servicios pasados de comunión en casa incluyendo música de piano durante la porción de la comunión del servicio e himnos del evangelio durante el lavamiento de pies comenzaremos el servicio a las 5 de la tarde hora de Jeffersonville para quienes están en el extranjero por favor siéntase con libertad de poner a sonar la cinta y tener la comunión en su hora local con el fin de tener la comunión antes de la medianoche del 2023 no puedo pensar en una mejor manera de terminar este año de 2023 y comenzar un nuevo año de servicio para el Señor en 2024 que aquietándonos delante de Él desesperándonos más por Él participando de su cena orando y perdonándonos unos a otros lavando los pies de sus santos y escuchando su palabra que noche tan especial será esta a continuación están los enlaces sobre cómo obtener preparar el vino y el pan de la comunión estoy muy agradecido de que el Señor nos haya provisto una manera de reunirnos para una ocasión tan sagrada indudablemente estoy deseando encontrarme con todos ustedes en su mesa este domingo escucharemos el mensaje de Navidad ¿Por qué la pequeña Belén? a las 12 del mediodía hora de Jeffersonville Dios les bendiga el hermano Joseph Brannan inclinemos nuestros rostros Señor, nosotros creemos esto es la última comisión de la iglesia nosotros creemos que la palabra fue creada de carne y vivía entre nosotros y nosotros creemos que cualquier hombre no es mejor que su palabra por lo que creemos que esta palabra es tú y nosotros creemos que es tú Señor, nosotros creemos que esta es la última comisión para la iglesia nosotros creemos que la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y nosotros creemos que ningún hombre es mejor que su propia palabra y por eso creemos que tú eres esta palabra y creemos que eres tú el cual es el mismo ayer y hoy y por los siglos oh Padre Dios ven ahora a nosotros en la forma de la palabra y permite a la gente ver que tú eres el Cristo resucitado y levantado en este último día en la forma en que tú dijiste que estarías la palabra manifestada cuando tú estuviste sobre la tierra fuiste la palabra profetizada manifestada en una forma humana y la palabra está profetizada para este día ven Señor Jesús y trae la palabra a nosotros hoy interprétanos la palabra a tu manera para que nosotros podamos tener gozo inefable y glorioso de manera que te hemos encontrado agradable y hallado tus palabras verdaderas y confirmadas en nuestros corazones y que hemos pasado de muerte a vida nosotros que somos todos nacidos de aquel árbol en el huerto de Edén al que se prohibió tocar la mujer porque en ella no hay vida ella es solo el óvulo la vida viene del hombre el cual fue Cristo y nosotros hemos nacido de mujer y como nos dice la Biblia corto de días y hastiado de sinsabores Padre nosotros también hemos nacido por la vida dada del hombre el varón viene a la hembra y el germen proviene del varón como tu espíritu hizo sombra sobre la virgen y en su vientre fue creada la célula de sangre la célula de sangre no era judía ni gentil pero sangre creada por Dios en esa sangre tenemos nuestras esperanzas no era de una mujer ni tampoco de un hombre era de Dios así que pedimos hoy Señor viendo que somos partícipes del árbol mujer y todos tenemos que morir porque no hay vida en la mujer ahora también Padre se nos ha dado el privilegio de participar del árbol hombre el cual fue Cristo y ahora por medio de él nosotros tenemos vida vida la palabra que ha sido hecha vida entre nosotros concede Señor que estas cosas lleguen a ser tan reales a la iglesia que vean y entiendan la hora en que vivimos sana a los enfermos y afligidos que no quede una sola persona enferma entre nosotros en esta tarde cuando termine este servicio que por mucho tiempo sea recordado entre la gente que tus siervos los pastores los que cuidan del rebaño que ellos sean tan inspirados al punto que sus iglesias sean revolucionadas y se celebren grandes cultos y que eso dé lugar a un avivamiento a la antigua aquí mismo en esta ciudad que llegue a abarcar el estado y la nación e incluso mundialmente concedelo Señor tú tienes las llaves de esta oración en tu mano ayúdanos te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén pueden tomar su asiento salón si este video fue de bendición para tu vida dale me gusta compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube Dios os guarde amado hermano y hermana quiero amarte Señor y sentir la paz excelse de tu amor quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor amado hermano y hermana